... Estamos en la carrera 15 kilómetros vía de Madrid... ...que está impulsada por el Ramón y Cajal... ...que nos sentimos muy orgullosos porque ha contado con nosotros... ...la Fundación Educación Activa que llevamos 18 años... ...ocupándonos del trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Mi nombre realmente son los 15 kilómetros Meilat-Villa de Madrid... ...que es realmente el nombre de esta carrera... ...y sobre todo son los 15 kilómetros que es una distancia... ...que es diferente en Madrid, que nunca se ha hecho esta distancia... ...y que yo creo que está teniendo mucha aceptación, que es lo que importa. Bueno, Abel Antón enseguida dijo que sí... ...se le ofreció la dirección de la carrera... ...porque no podíamos estar en mejores manos... ...y la verdad es que nos ha ayudado en todos los sentidos... ...además de haber estado animándonos a salir adelante en todo momento. ...prácticamente es el corazón de Madrid, ¿no?, por donde vamos a pasar... ...que es algo que le gusta mucho a los corredores... ...correr por Madrid sin coches y sin nada... ...y bueno, y terminar en Madrid-Río... ...que es un escenario pues muy bonito para terminar la carrera, ¿no? ...tenía mucha ilusión de correrla... ...y bueno, tampoco la había preparado... ...porque bueno, nuestros objetivos son intentar preparar maratón para otoño... ...para intentar hacer mínima para Río de Janeiro... ...que es el año que viene Olimpiadas... ...y bueno, estaba un poquito de descanso... ...pero bueno, esto me ha venido bien para espabilarme... ...y para ver que hay que seguir entrenando. ...bueno, una excusa bastante sana, ¿eh? ...pero dura por la mañana... ...pero muy bien, la verdad que yo creo que es un acierto... ...que haya movimiento en la gente y que sea sano, ¿cómo es esto? ...hemos salido con unos 25, 26 grados, ¿no, Luis? ...y luego ya a medida de que transcurría la carrera, pues sí... ...sobre todo a partir del Congreso de los Diputados... ...ya ha empezado un poquito más de calor y tal... ...pero bueno, es muy llevadera, muy bonita... ...el recorrido es espectacular, ¿verdad? ...alguna rampita, pero bueno, muy favorable, la carrera en sí muy favorable. ...a la familia hay que fomentarle el deporte... ...yo tengo dos hijos y los dos corren, ¿eh? ...y vamos a correr al retiro, vivimos a la y corremos... ...eh, Isa también corre en el retiro todos los días, corremos juntos. Esto es salud, es vitalidad, es... ...alárgalo que te vas a llevar... ...vas a llegar a una edad en que... ...te pesan los huesos, te pesa todo... ...entonces, contra más sano llegues a cierta edad... ...te va a compensar. ...que hagan algo de ejercicio, que es bueno... ...y que haya estudios que dicen que... ...que uno si hace ejercicio, que dura 10 años más, ¿no? O sea, que tiene 10 años más de vida... ...por lo tanto, eso les podría decir.